No sé si tendrás en tu vida quien te dé cariño, como lo hice yo. No sé si querrán abrazarte después de amarte, como lo hice yo. No sé si tendrás quien te espere o que desespere, como lo hice yo. No sé si tendrás quien deseele o que te regañe, como lo hice yo. No sé si tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Tendrás quien te lleve de besos en cada regreso, como lo hice yo. No sé si tendrás una hoguera que te queme tanto, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te lleve las rosas en cada mañana, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Más nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo. Como lo hice yo. Como lo hice yo.